Bueno, vamos a hacer la revisión de esta fuente, llegó porque no estaba generando salida En este momento ya la estamos energizando Y lo que vamos a verificar es el conector, los voltajes de salida que se encuentran en este momento presentes Entonces lo primero que vamos a hacer es medir las salidas Acá tenemos un voltaje de 5.1 Acá tenemos uno de 15 voltios Tenemos otro de 5 Y acá tenemos uno de menos 15 Entonces esos son los voltajes que están en este momento generando la fuente Ya lo que vamos a hacer es enviarla para que realicen la conexión como tal en el equipo Y verifiquen que está funcionando correctamente